Queremos encontrar f más, f guión, fx y f dividido por dado y Para hacer esto, aplicaremos las definiciones dadas a continuación donde iremos escribir cada uno en términos de y realizar la operación dada. Pero antes de hacer esto, creo que será más fácil si escribimos en forma ampliada, en forma preferida. Vamos adelante y multiplica hacia afuera. Igual la cantidad x más 2 cuadrados o la cantidad x más 2x la cantidad x más 2. Para tener cuatro productos, 1, 2, 3 y 4. Así tenemos x cuadrado más 2x más 2x, eso es más 4x y luego más 4. Otra vez, cuando estamos aplicando estas definiciones aquí. Vamos a usar igual x cuadrado más 4x más 4, en lugar de la forma factorizada. So para f más, que es igual a más. Tenemos la cantidad x cuadrada más 4x más 4 más, que es 2, 3x. Creo que es importante incluir cada función en el conjunto de paréntesis como lo hicimos aquí. Aunque no se necesita con adición, se requiere para substracción, así que es un buen hábito tener en cuenta. Y ahora para borrar la paréntesis, podemos pensar en distribuir a más un aquí y a más un aquí, que no cambiará ninguna señal. Así que esto solo nos daría la cantidad x cuadrado más 4x más 4 más 2, 3x. Y ahora combinaremos como términos. F más igual solo hay un x término cuadrado. Hay 2x términos, 4x, 3x igual 1x o x o más x, y luego 4 más 2 es igual a 6. Si se nos pidiera encontrar el dominio de esta suma, sería la intersección de los dominios de y. Y desde el dominio de y el dominio de es todos los números reales. El dominio de la suma también es todos los números reales. F guión igual guión, que sería x cuadrado más 4x más 4. Aviso aquí necesitamos la paréntesis porque queremos asegurarnos de restruir toda esta expresión aquí. Así que ahora borraremos la paréntesis distribuyendo más un aquí, y por lo menos podemos pensar en distribuir a menos uno, que cambiará el signo de ambos estos términos. Tenemos que tenemos x cuadrados más 4x más 4. Entonces tenemos menos 2 y luego tenemos más 3x. Tan combinando como términos tenemos f guión igual x cuadrado. Tenemos 4x más 3x igual más 7x. Y tenemos 4, 2 igual 2. Y el dominio de esta diferencia será igual al dominio de la suma, que de nuevo sería todos los números reales. Ahora miremos a fx. Esto es igual a x. Y de nuevo, estamos usando la forma ampliada para tener x cuadrado más 4x más 4x, que es 2, 3x. Aquí vamos a tener 6 productos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. So x cuadrado x 2, eso es 2x cuadrado. X cuadrado x 3x, eso es 6x cubado. Hecho con los dos. 4 x x 2 eso es más 8x. 4 x x 3x eso 12x cuadrado. Los dos están hechos. 4 por 2 eso es más 8 y 4x 3x eso, 12x. So fx igual 6x cubado. Obtengamos los x términos cuadrados. Hay dos de ellos. 2x cuadrados. 12x cuadrados igual 10x cuadrados. Y luego tenemos 8x, 12x igual 4x y luego finalmente tenemos más 8. El dominio del producto de FIG es también de la intersección de los dominios de FIG, también es la intersección sobre el dominio de, y el dominio de y por tanto el dominio de este el producto también sería todos los reales. Y finalmente para F dividido por, que es igual a dividido por. Vamos a seguir adelante y utilizar la forma factorizada de aquí. Así tenemos la cantidad de x más 2 cuadrada dividida por 2, 3x. Esto no va a simplificar. Y por lo tanto, este sería el cotiente de nuestras funciones. Debemos tener cuidado con nuestro dominio para este cotiente. Hemos excluido los valores de x que harían o el denominador igual 0. Aviso si fijamos 2, 3x igual 0, restaríamos 2 hexaneutones a ambos lados y luego dividir por menos 3. Entonces, cuando x igual 2 3, tenemos división por 0, que no está definido y por tanto el dominio sería todos los reales excepto x igual 2 3. Así que podemos decir todos los reales excepto x igual 2 3. Utilizando la notación de intervalo para excluir 2 3, tenemos el intervalo abierto del infinito negativo al 2 3, unión, intervalo abierto del 2 3 al infinito. Espero que hayas encontrado esto útil.